Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negro Negros novios y padrinos, negros cuñados y suegros Y el cura que los casó, era de lo mismo negro Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro Luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos Y se fueron a acostar, debajo de un cielo negro Y ahí están las dos cabezas, de la negra con el negro Amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego La botra con la negrita, carbón que también es negro Algo le dan a la negra, vino el médico del pueblo Le sentó en plastos de barro, pero del barro más negro Que le dieron a la negra, sumo de magia y de cerro Ya se murió la negrita, que pena pa'l pobre negro La echó dentro de un cajón Cajón pintado de negro No prendieron ni una vela Ay, qué velorio más negro Y ahí están las dos cabezas, de la negra, sumo de magia y de cerro Y ahí están las dos cabezas, de la negra, sumo de magia y de cerro Y ahí están las dos cabezas, de la negra, sumo de magia y de cerro ¡Gracias! ¡Gracias!